Bienvenidos a la comunidad, a los que visitan ahorita, los visitantes también, bienvenidos. Soy coordinador de parte del gobierno municipal para el proyecto PQDI, en lo que es Zongui Jampaturi, como parte de la agencia municipal para el desarrollo turístico La Paz Maravillosa. Bueno, estamos en la etapa final del proyecto, ya después de dos años de intervención de la cooperación canadiense en coordinación con nosotros, y ahora lo que se está haciendo es un viaje de familiarización con agencias operadoras, mostrando el tema de capacitación que han tenido los distintos actores en estos dos macros distritos, comunidades que han trabajado. La capacitación ha sido el manejo de la llama y el lugar del pastoreo también, tiempo de seque. Como vivimos en esta comunidad, nos han enseñado muchos apetitos, pero también han venido de señores de alcaldía que nos han capacitado más, son más finos, el hilado. Es un turismo que tenemos que implementar, es muy plausible, ya que hay regiones que tienen diferentes especies y lo están haciendo bien como patrimonio. Y esto nos da para buscar nuevas oportunidades para nuestros turistas, ya que esto es un punto de paso hacia otros lugares de la cordillera. Quisiera que vengan a encontrarse, invitáles, al cliente, nosotros que producemos, no es sintético, nada, no. Es decir, pues, en la pajita también, quisiera que vengan a encontrarse, o comercializar, no. No queremos quedarnos aquí cuando ya no, ya tenemos las prendas, que no quede, que salga más allá. Les invito a la toda ciudadanía a que vengan a visitar a la comunidad de Chacataya, que puedan adquirir prendas de pura marca, de lana puro.